Hidalgo Noticias MX presenta. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del diario digital Bajo Palabra. Con la llegada de Evo Morales a territorio mexicano, México marcó un liderazgo en el terreno diplomático y democrático en la América Latina. ¿Cómo cuidar ese liderazgo, presidente, que se había perdido en los últimos 40 años en el terreno internacional? Y al mismo tiempo cuidar lo interno del país ante el canto de sirenas que pretenden golpear las estructuras de su proyecto de gobierno. Por favor. Bueno, nosotros tenemos, vuelvo a lo mismo, que apegarnos a los principios, en este caso de política exterior de México, a lo mejor de nuestra tradición diplomática, es un timbre de orgullo lo que se ha hecho en la historia de México. Ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro país. Desde el siglo XVIII, principio del XIX, ayer una historiadora recordaba como Porfirio Díaz, en 1909, mandó a una embarcación a buscar al presidente de ese entonces de Nicaragua, Zelaya, porque había una intervención y se le trajo a Salina Cruz, se le protegió. También esa historiadora puso hasta el periódico de entonces El Imparcial, que era el periódico más importante en el porfiriato, que hemos hablado aquí, que llegó a tirar hasta 150 mil ejemplares diarios, un fenómeno. Y era la noticia del Imparcial, la llegada de Zelaya, pero ocho colombia. Y luego, pues cuántos extranjeros han venido a nuestro país. Comunidad judía, la comunidad libanesa, los españoles. Luego de América del Sur, en los años 70, de casi todos los países de América del Sur, muchos que salvaron la vida por el apoyo, la protección que les dieron los gobiernos de México, el pueblo de México. Entonces, esto se tiene que ir entendiendo poco a poco. Son temas que ayudan también al conocimiento de la historia, al civismo. Hicieron mal estos neoliberales con quitar la carrera, la materia de civismo. Son procesos importantes y nosotros vamos a continuar con esa política. Lo demás es realmente menor y mezquino que quién paga los gastos, que por qué se les da casa y alimentos. Digo, y cosas por el estilo, que demuestran una actitud muy elemental, muy propia del conservadurismo. Y cuando hablo del conservadurismo, no es que estén en contra mía, de Andrés Manuel. Están en contra de la idea, de lo que represento. Y así es también, en contra de la persona, es lo que representa por su manera de pensar, por su forma de ser. Por eso hablo de que si es un asunto político y que existe el pensamiento conservador y son de determinada forma y con matices y de acuerdo a las características de cada pueblo, porque hay unos que actúan de una forma y otros de otra. Pero por lo general, así es en el mundo, tanto en el pensamiento liberal como en el pensamiento conservador. Entonces, no extrañarse de esto. Ayudan estas cosas, ¿saben a qué? A que emerja lo que está oculto. Por ejemplo, el racismo. Se oculta. Pero hay veces que sale, porque está ahí. Yo recuerdo un intelectual, bueno, una gente preparada que escribía en un periódico. Y hacía sus textos y en una ocasión puso esta expresión de que no era culpa del indígena, utilizo otro término todavía más despectivo, sino del que lo hace compadre. O sea, la expresión más racista que puede haber, o de las más racistas que puede haber. Estoy hablando de un intelectual. Ah, pero además supuestamente de izquierda. Y ahí está el racismo. Pues es que eso siempre ha existido. El presidente Juárez lo trataron muy mal. Al mejor presidente que ha habido en la historia de México, indígena zapoteca. ¿Qué hacían los conservadores, las mujeres, con todo respeto? Las que pertenecían a la aristocracia de ese entonces. iban al baño y decían, voy al Juárez. Pero eso, ahí está, entonces no desaparece, se oculta. Ahora, les voy a contar una anécdota. Cuando era jefe de gobierno, me invita el gobernador de Veracruz, entonces Miguel Alemán, que iban a donar a la Ciudad de México una réplica de una cabeza olmeca que traían de los Tuxela para la ciudad y deciden ponerla en Santa Fe. Entonces, como fue un acto de generosidad del gobernador, de una muy buena actitud y se trataba de traer un símbolo de la cultura madre, de la cultura olmeca, yo desde luego que acepto participar en la ceremonia para poner la cabeza, que ahí está, en Santa Fe, uno de los cruces. y me entero de dónde iba a estar colocada y conociendo la zona. Dos instrucciones para que no se detuviera en nada el tráfico. Desde hace mucho tiempo yo procuro eso. No traigo equipo de seguridad, ni camionetas detrás de mí, nada de eso. Y no me estaciona en doble fila, nada, ni mando a parar los semáforos o nos pasamos el alto, nada, absolutamente. Pero conociendo ahí la zona y ese pensamiento que todavía prevalece, les digo, pues vamos a estar, porque es un cruce. Cuiden que no vayan a estacionarse en doble fila, con la prepotencia de siempre. Y bueno, ahí estamos y pasaban los carros. Y ahorita van a ver. Y se extiende más de la cuenta el acto, habla el gobernador, ya, no me toca hablar a mí. Pues yo ya quería terminar lo más pronto posible, porque estábamos ahí como en un aparador, expuestos, ya estábamos por terminar. Cuando de repente, no, ya había terminado, ya era nada más cantar el himno nacional. De repente pasó una señora, un carro elegante, y me ve y baja el vidrio y grita, Andrés Manuel, eres un naco. Eso hay. Es muy propio, pues todavía, de las actitudes. Todavía se padece de eso en nuestro país. Se oculta, pero hay racismo. Entonces, cada vez que hay un asunto como estos que estamos ahora enfrentando situaciones que se están decidiendo, sale. O sea, muestran el cobre. Pero en general, actitudes clasistas, racistas, inhumanas, y van a la iglesia los domingos y comulgan o a los templos. Pero bueno, así es el conservadurismo. Siempre ha sido así. Gracias.